Paco Lucho Paco Lucho Paco Lucho Paco Lucho Paco Lucho Con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Este mundo perdido yo les vengo a cantar Con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Este mundo perdido yo les vengo a cantar Y es cierto que se encuentra muy triste y confundido El hombre sin amigo y sin conseguir la paz Es cierto que se encuentra muy triste y confundido El hombre sin amigo y sin conseguir la paz El hombre sin amor está lejos de Dios Y la paz sin Cristo jamás la encontrará El hombre sin amor está lejos de Dios Y la paz sin Cristo jamás la encontrará Y estas son palabras dichas por el Señor La Biblia tan escrita y se puede confirmar Y estas son palabras dichas por el Señor La Biblia tan escrita y se puede confirmar Mis pasos tengo y mis pasos doy Y no como el mundo la da Mis pasos tengo y mis pasos doy Y no como el mundo la da Kevin y Catiluz Monterrosa De Chincelejo Grito es mío, grito es tuyo Grito es mío, grito es tuyo Grito es de todo Del alto, del chico, del pobre, del rico Del negro, del blanco, del gordo y del flaco Grito es mío, grito es tuyo Grito es de todo Del alto, del chico, del pobre, del rico Del negro, del galgo, del gordo y del flaco Grito es mío, grito es mío, grito es tuyo La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, todo el monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, todo el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, todo el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Bien como tú, Jehová entre los dioses. Bien como tú, Jehová entre los dioses. Bien como tú, magnífico en santidad de habitar de dolores y hacedor de maravilla. Bien como tú, Jehová entre los dioses. Bien como tú, Jehová entre los dioses. Bien como tú, magnífico en santidad de habitar de dolores y hacedor de maravilla. Bien como tú, Jehová entre los dioses. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, todo el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, todo el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, todo el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, todo el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, todo el monte temblaba porque Dios estaba ahí, todo el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Ya viene el cordero, prepárate mi hermano Ya se acerca el tiempo, que Daniel nos dice No duermas mi hermano, levántate y vigila No cuides tus bienes, porque ellos no te salvan Ven a las campañas, también a las vigilias Ven a los retiros, también a la convención No cuides tus bienes, no cuides lo material Porque nuestras almas, no se pueden comprar Porque donde esté, esté vuestro tesoro Estará también vuestro corazón Porque donde esté, esté vuestro tesoro Estará también vuestro corazón Por eso dale al César, lo que es el César A mí dale a Dios, lo que es de Dios Por eso dale al César, lo que es el César A mí dale a Dios, lo que es de Dios A mí dale al César, lo que es el César A mí dale a Dios, lo que es el César A mí dale a Dios, lo que es el César ¿Cuál es el motivo? No estemos desprevenidos Vemos que el Cordero muy pronto va a venir Que bello sería, que llegue el Cordero hoy Levante su iglesia y no fuéramos con él Sabe lo que es triste, que usted se quede en casa Cuidando sus bienes, sacrificando su alma Los bienes se compran, se pueden recuperar Pero la salvación, no te la dejes quitar Porque donde esté, esté vuestro tesoro Estará también vuestro corazón Porque donde esté, esté vuestro tesoro Estará también vuestro corazón Por eso dale al César Lo que es del César A mí dale a Dios, lo que es de Dios Por eso dale al César Lo que es del César A mí dale a Dios, lo que es de Dios A mí dale a Dios, lo que es del César A mí dale a Dios, lo que es del César Oh Jehová será el pastor, como la abeja pastoreará Oh Jehová será el pastor, como la abeja pastoreará Vengo mirada en tu corazón, para siempre será feliz Vengo mirada en tu corazón, para siempre será feliz La tengo, 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 me da tu corazón La tengo, 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 me da tu corazón Vengo mirada en tu corazón, para siempre será feliz Tengo un mirado en tu corazón, para siempre serás feliz O que obás será el pastor, como la abeja pastoreará O que obás será el pastor, como la abeja pastoreará Ven y mira tu corazón, para siempre serás feliz Ven y mira tu corazón, para siempre serás feliz La tengo, 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 me da tu corazón La tengo, 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 me da tu corazón Ven y mira tu corazón, para siempre serás feliz Vengo mirar el corazón para siempre en la piel Ya me arreo, ya me arreo, ya me arreo Papá, papá, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Papá, papá, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Papá, papá, mi amor, 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 mi Papaya, Mãe Marín, ¿qué te vio en otro?